El ejército y la policía con sus unidades antinarcóticos han propinado duros golpes al sistema de finanzas de los grupos armados ilegales y organizados que hacen presencia en la región donde han llegado a levantar estructuras de grandes proporciones donde se procesa alucinógenos en escalas industriales. En lo que va corrido del año se ha logrado desmantelar en el Catatumbo laboratorios para fabricar alcaloides y depósitos ilegales con insumos. Las operaciones están direccionadas en debilitar el narcotráfico en norte de Santander, donde recientemente se ubicaron 14 laboratorios para procesar pasta base de coca y seis depósitos ilegales con insumos. En las acciones se ha logrado penetrar a lugares donde se levantan las estructuras clandestinas, donde se acopian cientos de galones de insumos líquidos y sólidos necesarios para procesar las sustancias ilegales. Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano y Brigada 30 han logrado desmantelar laboratorios pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional en zonas del Tarra, Teorama, Convención y Tibú, donde los uniformados han hallado estructuras de madera levantadas artesanalmente, pero dotadas de equipos que les dan millonarios avalúos. El narcotráfico es considerado como una de las principales fuentes de financiación terrorista, donde el dinero proveniente de la producción y comercialización de sustancias ilícitas es empleado para la compra de material de guerra y explosivos para atentar contra la población civil, la infraestructura estratégica del Estado y la fuerza pública, han argumentado las autoridades encargadas de combatir ese flagelo.